Hace 3 años este jugador estaba jugando fatal y estaba muy cerca de perder su lugar en la NBA. Sin embargo, todo eso cambió y actualmente es una de las mayores figuras y revelaciones de la NBA. Hola tripleros y tripleras, yo soy Santiago y bienvenidos a otro video aquí en Tiro de 3. Hoy les hablaré de Jordan Poole, el tercer Splash Brother de los Golden State Warriors que ha sido de las mayores sorpresas esta temporada. Les diré su historia y trayecto para llegar a la NBA, la gran cantidad de obstáculos que superó y cómo rayos logró volverse tan bueno en tan corto tiempo. Si te gustan los videos que subo cada semana, apóyame dándole like al video y suscribiéndote al canal para que te enteres cada vez que subo un nuevo video. También, escribe en los comentarios si crees que Jordan Poole puede ser una superestrella en la NBA. Ahora sí, empecemos. Jordan Anthony Poole nació el 19 de junio de 1999 en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Desde los 9 años, su papá lo puso a jugar en contra de adultos en ligas locales. Un enorme reto para Poole, pero algo que lo ayudaría bastante a lo largo de su carrera. Como con otros padres de jugadores de la NBA, como el papá de Jan Morant, el papá de Jordan Poole era su mayor hater. Nunca satisfecho con su juego y siempre empujándolo e insultándolo para que siguiera mejorando. Para muchos niños, esta forma de motivación no funciona. Pero Poole no se tomaba nada personal, ya que sabía que necesitaba ser criticado para siempre tener la inspiración de mejorar. Después de jugar para su padre de niño y adolescente, Poole atendió la preparatoria Rufus King High School y fue parte del primer equipo desde su primer año. Jugó 3 años para Rufus High School siendo un completo crack, siendo rankeado como el segundo mejor prospecto y el mejor escolta de la clase del 2017. Esto llamó la atención de universidades prestigiosas como Indiana, Nebraska, Auburn y Marquette, pero al final aceptó una beca para jugar para la universidad de Michigan. Le quedaba un año de preparatoria, así que decidió transferirse de Rufus King a la Lumiere School en Indiana, donde jugaría bastantes partidos en televisoras nacionales y sería compañero de equipo con futuros miembros de la NBA, Brian Bowman y Jaron Jackson Jr. Lo más increíble de todo es que Poole no fue titular en el equipo, entrando al partido desde la banca. De acuerdo al entrenador Shane Hyrman, Poole pudo haber sido titular en cualquier otro equipo, pero él aceptó su rol como el sexto hombre en el equipo y en ninguna ocasión se quejó de estar en esa situación, algo que volvió a demostrar años más tarde en la NBA. Que él, siendo de los mayores prospectos del país, haya aceptado jugar desde la banca en vez de ser titular, mostró un increíble testamento a su carácter. Y Poole ayudó al equipo a conseguir el Diggs National Championship en el 2017, consiguiendo 13 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 3 robos. Después de ganar el campeonato nacional en la preparatoria, llegó el momento de jugar a nivel colegial para la Universidad de Michigan. Las cosas no empezaron bien para Poole, jugando apenas 13 minutos en sus primeros 6 partidos, y tuvo muchos enfrentamientos con el entrenador en jefe, John Byerle. A pesar de eso, su confianza no disminuyó, en parte porque ya había pasado por algo similar en la preparatoria. Lo podían regañar fuertemente durante un partido y él solo escuchaba al entrenador y regresaba a la duela como si nada hubiera pasado, mostrando tremenda madurez. Como iba pasando la temporada Poole, empezó a recibir cada vez más minutos en la cancha, incluso adotando 19 puntos en un partido. Pero su mejor momento llegó en la segunda ronda del torneo de la NCAA del 2018, donde anotó un triple en el último segundo del partido para darle la victoria a Michigan sobre Houston. Esta canasta los ayudó a avanzar hasta el campeonato nacional, donde desafortunadamente perdieron en contra de Jalen Bronson y la Universidad de Michigan. Solo promedió 6 puntos por juego en su primer año colegial, pero en su segundo año, su experiencia y gran confianza lo impulsó a duplicar sus puntos por juego, consiguiendo 12.8 puntos, 3 rebotes y 2.2 asistencias por partido en su segunda campaña colegial. Acabando la temporada en el 2019, Poole se declaró para el draft de la NBA, donde fue elegido con la selección número 28 por los Golden State Warriors. Actualmente, esta decisión parece ser uno de los mayores robos en los últimos años, consiguiendo un gran prospecto en los últimos jugadores de la primera ronda del draft. Pero, durante el draft, la selección de Poole recibió bastantes críticas. Incluso, una analista de CBS dijo que Poole fue la peor selección del draft y que ni siquiera debió haber sido drafteado. En la temporada de novato de Poole, estas críticas parecían ser ciertas. Se pasó toda la campaña entre la NBA y la G League, y en 57 partidos con los Warriors, promedió 8.8 puntos, tirando un horrible 33.3% en tiros de campo, anotando apenas uno de cada tres tiros que intentaba. Todos decían que intentaba tiros bastante malos, y que no podía driblar ni pasar, pero Poole nunca estuvo preocupado sobre eso. Él sabía de lo que era capaz, y solo sería una cuestión de cómo sería capaz de incorporar su juego al del equipo. Tomaría algún tiempo, y Poole lo sabía. Después de que el COVID-19 terminara la temporada temprano en marzo de 2020, Poole se puso en contacto con el entrenador asistente de los Warriors, Chris DeMarco, para poder entrenar juntos. Solo se permitía que estuvieran ellos dos en la arena durante el entrenamiento, y tenían que usar cubrebocas todo el tiempo. Trabajaron en la defensa de Poole. Practicaron su tiro casi todos los días, concentrándose en obtener un lanzamiento más rápido, acelerar su juego de pies, y ser capaz de no solo hacer tiros parado, sino también aquellos en movimiento. Enfatizaron su manejo de balón y su forma de definir cerca del aro, y poder hacerlo con ambas manos. Fue un proceso frustrante. Hubo un tramo durante ese verano cuando Poole perdió su tiro y luchó durante semanas para encontrarlo. Un día, después de fallar ocho tiros seguidos, tuvo suficiente. Comenzó a patear balones hacia las gradas vacías, gritando groserías con cada balón que pateaba. Para Poole, fue la única forma en que podía sacar su frustración en ese momento. Llegó a ese punto donde no entendía por qué todo el trabajo duro que estaba poniendo no rendía frutos, pero hizo lo único que podía controlar. Seguir trabajando. Por el COVID, entrenó así durante nueve meses, y en la siguiente temporada 2020-2021, ese trabajo duro por fin dio frutos. Promedió 12 puntos por juego y subió su porcentaje de tiro de 33 a 43%, y anotó 38 puntos, el total más alto de su carrera al final de la temporada contra los New Orleans Pelicans. Llegando a la temporada 2021-2022, Poole llegaba con más confianza y más habilidad que nunca, y consiguió su lugar en la alineación titular de los Warriors, con Klay Thompson todavía recuperándose de su lesión. Esta temporada Jordan Poole se volvió loco, promediando 18.5 puntos, 3.4 rebotes y 4 asistencias por partido, y terminó como el líder en porcentaje de tiros libres de toda la NBA. Nadie se esperaba que Poole jugara este increíble nivel, haciendo nuevamente a los Golden State Warriors de los mejores equipos de la liga y el tercer Splash Brother en el equipo. En los playoffs, su nivel ha seguido mejorando, promediando 21.9 puntos, 5.3 asistencias y tirando un increíble 54.3% en tiros de campo. El cambio que Jordan Poole ha mostrado en sus tres años en la NBA es fascinante. A pesar de ser fuertemente criticado al ingresar a la liga, Poole se ha convertido en un anotador dinámico y eficiente a lo largo de su carrera con los Warriors. Además de su habilidad para tirar, Poole es bueno anotando cerca al aro, usando sus habilidades de manejo de balón y gran agilidad, y su combinación de habilidades ha generado comparaciones con su compañero de equipo de los Warriors, Stephen Curry. Con apenas 22 años, el futuro de Jordan Poole es muy brillante. No solo trabaja extremadamente duro para ser la mejor versión posible, pero tiene a Steph Curry, Klay Thompson y Draymond Green como mentores, algo de lo que se siente muy afortunado de tener. Si se mantiene sano y sigue mejorando como lo ha hecho cada año, es muy probable que se vuelva una estrella en la NBA, y parece que el futuro de los Warriors estará en buenas manos. Tripleros y tripleras, espero les haya gustado el video de hoy, y si fue así, dale like al video, le ayuda muchísimo al canal. Si quieres ver más videos como este, suscríbete y activa tus notificaciones ya. Subo contenido cada semana. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por el apoyo y que tengan un excelente día. ¡Suscríbete y activa las notificaciones!